Que ya se realizó la consulta para el tren transísmico y que se le dio el 3 mil 397 personas a las que se consultó el fin de semana. En Oaxaca existen 1.6 millones de indígenas. ¿Por qué se decidió una consulta tan limitada para saber si la gente estaba de acuerdo o no con este proyecto? Pues se consultó en la región, se tienen las actas. La verdad, y yo no digo mentiras, porque la mentira es reaccionaria, es del demonio, la verdad es revolucionaria, es cristiana, para que se polemice más, ponerle más salsa. Nosotros no mentimos, lo cierto es que la mayoría de la gente del Istmo está a favor del proyecto. Los que están en contra son nuestros adversarios que ni siquiera viven en el Istmo, son los que no quieren que avancemos, que hagamos cosas, están apostando a que nos vaya mal.